El curso que estamos presentando en esta oportunidad con Rosario Radakovich es sobre consumos culturales en el marco de la globalización en el sur de América Latina. Tenemos para proponer un programa muy interesante sobre nuestras investigaciones a lo largo de varios años, sobre el impacto que han tenido las diversas transformaciones que se han producido en la esfera cultural, en particular en el modo en cómo los sujetos de las clases medias, de las clases populares, se vinculan con los bienes culturales. Nos interesa pensar la cuestión de la relación de los sujetos sociales con los bienes culturales a partir de toda una serie de cambios sociales que se producen en las sociedades mundiales y cómo la mundialización económica y cultural impacta en el modo en cómo las clases sociales usan su tiempo libre, cómo trabajan, cómo es la relación con el espacio público, cómo es la relación con el espacio privado, etc. Esta cuestión también está modificada y cobra una nueva significación a partir del impacto que tienen las nuevas tecnologías en toda una serie de esferas de la vida social. Entonces, les proponemos compartir con nosotros nuestra experiencia, nuestros saberes, nuestras aproximaciones teóricas, que tienen un lugar dentro de los estudios culturales latinoamericanos. Nos interesa darles elementos para que ustedes puedan pensar sus proyectos de investigación, sus clases y generar nuevos temas y nuevos abordajes de este tema que siempre para nosotros resultó fascinante. Van a estar a disposición de ustedes toda una serie de material digitalizado y estamos a su disposición para consultas, para reflexiones y para pensar nuevas líneas de investigación. Los esperamos entonces.